Wall Street abre a noticias mixtas con ventas moderadas. En el sector financiero, primero tenemos los resultados de Citigroup que han superado el consenso y sus acciones suben algo más que un 1%. Al contrario, Wells Fargo no ha logrado satisfacer el mercado con cifras en línea y sus acciones bajan ahora casi un 5%. En el plano macro, también tenemos noticias mixtas. El índice manufacturero de Nueva York ha salido peor de lo esperado en un menos 8,5, su quinta lectura negativa consecutiva. Y recordamos que un número negativo implica deterioro y que hay más empresas en el sector que piensan que las cosas siguen estando peores de antes. Como factores positivos, no deja de ser una ligera mejora desde el menos 8,8 previo. Y también hay algunas buenas señales en los subíndices. Los de nuevos pedidos, envíos y empleo han entrado en terreno positivo. Los expertos de Ameriprise Financial comentan que la demanda de los consumidores ha aguantado mucho mejor de lo esperado. Y como resultado, las manufactureras deberían registrar un aumento en pedidos a corto plazo. Los analistas de Raymond James nos recuerdan además que hay demasiado dinero que ha apostado por recesión. Si esto no se materializa, dicen que todo el dinero saldrá de los amados valores defensivos y entrará en acciones agresivas. De momento tenemos en la apertura lo que parece ser una ligera toma de beneficios tras el fuerte rally de la semana pasada de un 6% en el S&P 500. Ya veremos si sigue así. See you tomorrow, Bolsa Maniacs.